Ahorita lo decimos fácil, Yocasta campeona mundial, pero no ha sido fácil, ha sido un largo camino. Yo sé que muchos chicos me tienen cariño, me quieren, porque he hecho las cosas bien, he ido al país a representarlos de la mejor manera. Soy Yocasta Valle, tengo 27 años. Soy campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo en las 105 libras. Bueno, mi papá y mi abuelito siempre han sido fanáticos al boxeo, les encanta. Pero allá cuando me gustó, me enamoré del boxeo, fue cuando ya peleé, cuando ya recibí los primeros golpes. Yo fui a España y Japón y Alemania y tengo fans de ahí, me dicen, la tica, qué linda, buena gente. Cada país que he ido me dicen, yo quiero que vuelva de nuevo. Esa parte discriminatoria, la xenofobia, aparte de mi nacionalidad, en el deporte. Entonces siempre ha sido doble y por mujer. No lo generalicen, si alguien hace algo negativo, no es como, ay sí, todos los nicaragüenses o todos los panameños son malos, solo por una persona. Para abrir los caminos y cambiar ese tipo de prejuicios, es decir, nosotras sí podemos, y cambiar, como dicen, ese chip de que la mujer puede ser campeona mundial. Porque yo las conozco a todas, son años de sacrificio para que nos empecemos a notar, para combatir la xenofobia entre todos. Todo empieza desde la escuela, se enseña desde los niños hasta el mayor. O sea, hay que ser empáticos con los demás. El mundo está lleno de inmigrantes, todos van hacia un lado, hacia el otro. Si dan cosas positivas, bienvenido sea. ¡Suscríbete al canal!